Vamos ahí para ver por qué lo posible pasas, que te quede la entrada. Venga, guaje. Eso donde estás llegando se llama el púlpito. Que corredor de Asturias, yo recumplo castellana, que me queden sin paisanos, que me entonen la jornada. Venga, guaje. Venga, guaje. Que estos montes, que estos valles, ver dónde la vida pasa. Tenta y arenca y andino pan, un sácate de casa. Dicen que yo te invento, gingua por mi nomada. Dicen que yo te invento, porque te saco de casa. Y vaigo me faradero juntando lo que nos pasa. Dicen que yo te invento, porque te saco de casa. Dicen que yo te invento, porque te saco de casa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!